La Palabra del Señor Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud probada, la virtud de esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Queridos amigos, esta Palabra del Señor que hoy nos acompaña y sobre todo que nos ayuda a mirar también, porque añade este día lleva, ya celebrar en el año de Santo Patrono del Paraguay, San Blas. Vamos a subrayar especialmente lo que nos dice aquí al final, la gracia, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y desde aquí, queridos hermanos, nosotros podemos entender todo este camino que tenemos que hacer. En primer lugar, dice las tribulaciones, que eso produce constancia. Esperanza quiere decir el esperar, tener fuerza para luchar, para salir de las situaciones en que nos encontramos. Pero lo más lindo es que la esperanza no defrauda. Para eso el amor de Dios, la caridad, para levantar nuestra familia, nuestra vida, nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.